Hay una noticia que realmente no es fácil mirar, que yo creo que debería dolernos y sobre todo preocuparnos a todos los que habitamos este planeta, pero que aquí en Versión Beta, cuando se trata de este tipo de cosas que tienen que ver con catástrofes, con crisis ambientales y sobre todo con la responsabilidad de los seres humanos frente a estos hechos, pues me toca poner la cara a mí. Lo hago sin ningún problema, Sebastián, porque esto es bien tenaz. Imagínese usted que en solamente ocho meses los seres humanos nos gastamos los recursos que el planeta tiene para darnos en un año. Justamente el 8 de agosto del 2016, según los datos de la red global de la huella ecológica, se nos acabó el presupuesto, mi querido amigo, y a partir de este momento estamos en deuda con el planeta por lo que resta del 2016. Bueno, yo reconozco que no soy el más ecológico, pero que si usted ve constantemente el programa ha detectado que no soy la persona que abraza árboles ni que está muy preocupada por algunos temas que a Cristina sí la quejan, pero tampoco tengo que decir que soy la persona que hay pate de animales. En realidad sí me gustan los animales. Tuve un gato, conviví con un gato durante 72 horas, pero creo que esa es una convivencia importante. Tengo una matica, creo que eso es cuidar el medio ambiente. Es un avance importante. Igual, hecha la aclaración, uno puede decir que ahí viene la duda. Nosotros tenemos un presupuesto para gasto del medio ambiente, o sea, hay un presupuesto del sueldo que uno nunca cumple, hay un presupuesto si uno es comercial, pero hay un presupuesto del medio ambiente. Sí, sí señor, ¿cómo la ve? Tenemos un presupuesto, Sebastián, y tenemos una capacidad o un límite de lo que podríamos gastarnos en recursos naturales al año. Ese déficit ecológico se debe precisamente a que nosotros estamos emitiendo todo el tiempo más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que nuestros océanos y nuestros bosques pueden absorber y porque se talan además los bosques muchísimo más rápido de lo que se pueden regenerar ellos mismos y mantener nuestro planeta en un buen ritmo. El planeta gasta más de lo que tiene Sebastián, o más bien los seres humanos y los animales que hasta nosotros mismos producimos, cuidamos y alimentamos para alimentarnos también o para ciertas prácticas humanas, terminamos gastando muchísimo más de lo que nuestro planeta Tierra puede recomponer y ayudarnos a volver a utilizar y devolvernos puro en un solo año. Bueno, yo la verdad me siento mal, bueno a veces, cuando leo este tipo de noticias, porque muchas uno cree que... No, porque es que uno puede encontrar muchas cosas en Internet que a la final puede que no sean reales. ¿Quién le garantiza a usted que esta foto sea real? Yo, por conociendo la humanidad como la conozco, Sebastián, estoy casi convencida de que es real. Y si uno se sienta a investigar científicamente, estoy segura que te vas a encontrar muchísimo material que te va a hablar realmente de lo que le estamos haciendo al planeta. Vean los noticieros, supuestamente dicen la verdad y va al gobierno, supuestamente tenemos que creerle y vean dónde estamos. Pero igual, el tema es que uno empieza a preguntarse si es que el problema es de la generación que tenemos ahora, que se volvieron muy gastones, aunque ahí sí yo entro a defendernos porque estamos viviendo una época de cambio donde hay que ahorrar, apagar las luces, si pudiéramos apagar aquí algunas luces del set, lo haríamos. O si es que finalmente venimos de una época en que derrocharon tanto personas como tú y de tu generación que ya a la final a lo que nos toca recibir el agua sucia es a nosotros. No, mi querido amigo, déjame decirte que tú también eres bastante responsable, incluso al parecer cada vez más, porque hay que decirlo, hace más o menos dos siglos los seres humanos cambiamos muchos hábitos, muchas de las cosas en la forma en la que vivíamos y estábamos en las ciudades. La industrialización llevó a que nos volviéramos más sedentarios, a que compráramos más cosas, tuviéramos cada vez más cosas y que creyéramos además, Sebastián, que esta es la manera de vivir y de vivir bien. Eso por el contrario lo que ha hecho es un gran daño a nuestro planeta y por eso, mi querido amigo, estamos llegando a un exceso en los últimos años que se conoce como el Día del Exceso de la Tierra. A ese también se conoce en los medios como el Día del Sobregiro o el Earth Overshoot Day en inglés, que podría resumir perfectamente la situación preocupante que estás exponiendo. El tema, Sebastián, viene moviéndose fuertemente más o menos desde 1970, cuando el 23 de diciembre se habla del Día del Exceso de la Tierra, pero también ocurrió en 1993 el 21 de octubre. En el año 2000 nos volvió a pasar y se registró a finales de septiembre. Este año, en el 2016, el 8 de agosto, unos días antes, Sebastián, respecto a lo que sucedió el año 2015, y ahí hay otra cosa que está pasando, Sebastián, es que además de lo que estamos haciendo y de nuestro estilo de vida, somos muchos, cada vez más. Los niños tienen menos riesgos de morir, cosa que pasaba muchísimo antes por el tema de salud, por ejemplo, y de los desarrollos científicos, y también los seres humanos estamos alargando cada vez más nuestra vida, lo que hace que seamos muchísimas personas para este pequeño planeta. Igual, ahí la preocupación mayor es que en ocho meses ya nos consumimos el presupuesto ambiental que teníamos pensado para todo un año. Así que imagínese, desde el lunes pasado, cuando usted se vea este programa, puede que se lo esté viendo en el 2052, que Cristina todavía esté presentando en un programa y que esté exactamente igual, y yo como una pasa, pues el tema es que en ese momento usted ya va a estar debiendo. O sea, ya desde cualquier lunes que usted empiece a apuntar, ya desde ese momento hay un déficit con la Tierra y que finalmente eso es lo que va a empezar a repercutir en la historia a futuro, en un corto plazo. Vamos de pronto a pensar que los otros planetas podrían ser una opción, porque ya el que tenemos se acabó. Imagínate, Sebas, que se dice que la humanidad necesitaría más o menos 1.6 planetas Tierra para poder vivir en este momento en el estilo de vida y al ritmo que vivimos en pleno siglo XXI. Aunque claro, hay muchas cosas que en este programa realmente yo no opino, opina nuestro libretista que a través de mí se hace sentir, es como algo así de estar poseído por el libretista, pero entonces es mi labor específica en este momento como presentador preguntarte que a través de la voz del guionista, abro comillas, ¿tal vez la huella ecológica está mal calculada? No. No. Entre paréntesis, ¿quién mide? ¿Cuánta naturaleza tenemos? ¿Cuánto utilizamos y cómo se usa? Antes de responderle todas esas preguntas a usted y a nuestro querido guionista y probablemente muchos de ustedes que se hacen la misma pregunta, los voy a invitar a que vean un pedacito de este video que nos invita a tomar conciencia de lo que está pasando. Les decía ahorita que hay uno de los grandes problemas que estamos enfrentando es el montón de seres humanos que habitamos este planeta, más de 7 mil millones de habitantes. Se dice además que en el 2011 podría haber 11 mil millones de personas sobre este planeta. Seguimos haciéndole daño a nuestras zonas verdes que tienen la capacidad de regenerar y curar todos los males y definitivamente somos bastante inconscientes de la forma en la que vivimos y tratamos a nuestro planeta y nuestros recursos. Se ha estudiado y se dice que más o menos 200 países, en 200 países que se estudiaron, consumimos de manera exagerada y nuestra huella ecológica respecto a la biocapacidad que tiene nuestro planeta, es decir, su gasto respecto a nuestro patrimonio de recursos, tiene una brecha impresionante. A ver, explícame este gráfico. Es una información del 2016. En este caso, ¿qué significa lo rojo y qué significa lo verde? Vamos por partes, Ibas. En este gráfico se están mostrando en rojo los países que exceden su biocapacidad y en verde los que todavía su consumo no ha sobrepasado su gasto. Singapur, por ejemplo, dicen que es el país que tiene mayor déficit ecológico con el 16.000%, imagínese usted. Bueno, aquí vemos que vecinos de nosotros, Venezuela, por ejemplo, tiene un problema, pero Colombia está en un verde no tan oscuro. ¿Cómo está el tema colombiano? Colombia tiene una huella ecológica, Sebas, de 1.9. No estamos tan mal, hay países en 9.5 como Emiratos Árabes y Estados Unidos con 9.4. México y Argentina, por ejemplo, también rondan más o menos entre los 3 y los 2,5 más o menos. Aquí está la lista de cuál es la huella ecológica de cada uno de los países en este momento. Bueno, ahí menos mal nosotros podemos decir que no somos los más gastones, pero vamos a ver algunos. ¿Cuánto necesita, por ejemplo, Estados Unidos para poder sobrevivir? Esa es la cosa, Sebas, que además de hacer la cuenta de en cuánto está nuestra huella y lo que gastamos, también están los recursos que se supondría que podríamos gastarnos al año. Colombia, como les decía, tiene 1.9 de huella ecológica y tiene el 2.2 de reserva ecológica. Es decir, que podríamos tener aproximadamente unos 4 puntos de biocapacidad de regeneración. Y si esa cuenta se le hace a todos los países, más o menos, los resultados son algo como estos, de los más sorprendentes. Mire, Corea del Sur necesitaría 9 Coreas para poder vivir un solo año. Japón necesitaría 7 japonés para existir al ritmo en el que viven. Estados Unidos no son chiquitos ellos, pero gastarían 2.2 países anuales, Sebastián. A ver, entendiendo un poquitico esto, nosotros es que nos damos cuenta que muchos de los países grandes se valen de los recursos de los pequeños para poder tener equilibrio mundial, porque a la final algunos países que no utilizan tanto de los recursos están como sopesando el uso desmedido de otros puntos, como Corea del Sur, Suiza, Alemania. Digamos que sí, Sebas, pero es que esa no es la solución al problema, porque tenemos muchísimos recursos en nuestro planeta que no son renovables, que se acaban y qué vamos a hacer cuando no los tengamos. Las consecuencias de lo que estamos haciendo son innegables y ya se ven, muchísimos países tienen problemas por el agua, los desiertos cada vez más secos, nuestros bosques talados, Sebastián, mucha pérdida de especies, que ha sido precisamente por la intervención de los seres humanos, cambiar zonas verdes por edificaciones, todo eso le está haciendo muchísimo daño al planeta. Y esos que hace algunos años parecían unos loquitos, diciendo que probablemente las guerras del futuro iban a ser por agua, cada vez se están acercándose, o más, a ser una realidad, no solamente por agua, sino por muchos recursos naturales, que seguramente en el futuro van a generar muchas más catástrofes. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar que muy pronto las guerras van a ser por recursos naturales, es que lo que estaban diciendo en libros de ficción y que algunos expertos en el tema del futuro estaban analizando, es que sí, es una realidad, vamos a pelear por el agua, vamos a pelear por los árboles, vamos a pelear por un mundo mucho más limpio o un territorio más limpio, porque no podríamos pensar en la generalidad, es que pensar en un mundo que todo esté limpio creo que ya es una utopía. Entonces, primero vamos a tener que dejar de pensar en el carro individual, entonces vamos a tener que empezar a compartir carro, el sector industrial va a tener que ser menos voraz con el medio ambiente y adicional, hacer unas políticas más estrictas en el tema de cuidado del medio ambiente, que creo que es lo que más se debe cumplir. Hay tecnología suficiente, Sebastián, para usar energías y sobre todo para crear unas energías renovables, falta un poco de voluntad política y sobre todo que usted y yo y todos nosotros, de verdad, todos los días de nuestra vida seamos conscientes que este es el único planeta que tenemos por ahora, que es el único que tiene Wi-Fi, además, es el único que tiene un aire que nos gusta respirar y que nos sirve a los seres humanos, así que vale la pena cuidar este nuestro planeta. Vivir a crédito solo puede ser provisional, porque la naturaleza no es un yacimiento del que podamos extraer indefinidamente, indefinidamente, esas son las palabras de Mathis Backemagal, que es el cofundador y el CEO de la red global de la huella ecológica. Pero no solo de esos temas preocupantes, hablamos hoy en versión beta, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde gastamos más planeta del que tenemos, veremos. ¿Cómo funcionan los sensores inalámbricos? Los retratos de deportistas olímpicos colombianos con materiales comestibles. La venganza de Pikachu en un Pokémon GO real. Y EOLO, un carro eléctrico y eólico 100% colombiano. Nosotros les vamos a mostrar luego de esta pausa cómo algunos sensores pueden facilitar su vida, sea en su hogar, en su empresa o en cualquier lugar. ¿De qué se trata? No se mueva, Canal UNE, porque ya se lo contamos. La tecnología no sería la misma sin el uso de los sensores. Imagínese que usted hoy fuera a prender su celular, pero no pudiera hacerlo con la huella porque no hay sensor de huella. O no pudiera entrar al gimnasio o algún banco o incluso algún lugar que necesite un acceso específico porque no hay un sensor de su huella biométrica, perdón, de su iris, o que no haya biometría para entrar a algún punto, o que incluso no haya sensores que permitan decirle a usted que el celular se va a girar para poder entender que la cámara tiene que voltearse al igual que el celular y pueda tener una foto de una u otra manera. Para prestar libros en la biblioteca. ¿Tú te imaginas que yo llegue a la biblioteca a poner mi dedito en el...? Eso no funciona así. En la biblioteca, claro. Yo pongo mi tarjeta del carnet de la biblioteca y mi dedo, mi índice derecho sobre un sensor y inmediatamente me lee y me dice, claro, le puedo prestar el libro. Y no es más fácil por Kindle. No, a mí me gusta ir a la biblioteca y prestar libros. Sebas, es increíble que los sensores estén cada vez más en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no sepamos, y que cada vez como los estamos haciendo más pequeñitos y como estamos haciendo que sus funciones sean más inalámbricas, nos está gustando no solamente tenerlo en nuestros dispositivos móviles, sino qué tal en nuestras casas, o por qué no, pensarlos a grande escala y que estén también presentes en nuestras ciudades. Con estos avances ya uno se va dando cuenta que hay muchas posibilidades que uno tiene para hacer. Imagínense, llegar a su casa, que su casa esté conectada a Internet, sepa cuándo llega y que todo esté perfectamente sincronizado. Claro, eso es un tema del que nos vienen hablando hace mucho rato, pero qué tan costoso es, qué tan sencillo es y qué soluciones colombianas se pueden dar en este escenario. Pues hoy en Versión Beta precisamente le vamos a hablar de sensores inalámbricos, hechos en nuestro país y pensados para el futuro, que definitivamente ya es ahora. Está hoy con nosotros José Daniel Peñal, es el gerente de HTM. José, bienvenido a Versión Beta. José, bienvenido. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Gracias. ¿Estás en tu casa, José? Por aquí ya está tu computador y todo esperándote. Qué coincidencia. José, contemos primero, así en términos muy generales, ¿qué es y cómo funciona un sensor inalámbrico? Bueno, un sensor inalámbrico, primero hay que hablar qué son los sensores. Los sensores son un sistema, normalmente electromecánico, que puede medir cualquier variable o una variable determinada del entorno. Por ejemplo, tenemos sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión, tenemos sensores acelerómetros, tenemos sensores incluso de gas, tenemos sensores que nos pueden medir el nivel de polvo, la polución, entre otros. Ya a partir de ahí, pues digamos, ese sensor de por sí no nos representa nada, debemos conectarlo a un sistema mayor. Entonces, ahí es donde hablamos de redes de sensores. Como esta que estamos viendo aquí más o menos. Exactamente, sí. Pues de hecho, esta es una red de sensores inalámbricos. Ah, ok. Ese es como el tercer punto que iba a tratar. Los sensores inalámbricos son sensores que tienen un módulo de comunicación inalámbrico y tienen como un pequeño computador que puede procesar los datos. Lee los datos, los datos del entorno, los procesa y es capaz de enviarlos a una estación base, pues puede ser un computador o a un coordinador. Ok, ahí tenemos una cajita, me estaban diciendo por acá que en la caja tenemos... La caja mágica. Perdón, a través de por acá hay varios sensores. La verdad no quería mostrar la caja. No los quería mostrar todavía. La caja, sí. Bueno, de hecho aquí tenemos un sensor, pues... Ese es un sensor de presión atmosférica, presión barométrica. Ok, ese acá. Ese sensor lo estamos desarrollando, pues, aquí mismo en Medellín. Mi empresa lo está desarrollando. A ver, José, yo entiendo un poco de estas cosas de circuitos y sistemas y eso. Entonces, vamos, trata de contarme de la manera más sencilla eso que me acabó usted de contar, de cómo funciona un sensor en esta tarjeta que Sebastián tiene en la mano. Sí. Bueno, ¿cómo funciona ese sensor? Primero que todo tenemos que tener, pues, ahorita les hablé de un coordinador. Sí. Ese coordinador es el que gobierna toda esa red de sensores como si fuera el router de la red Wi-Fi de la casa. En este caso específico no es una red Wi-Fi, sino que es una red, es una red Zigbee. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, que una navega por Internet y la otra es únicamente para mi casa y para este tipo de dispositivos. Para este tipo de dispositivos. Listo. Entonces, armo una red por la que no navego a Internet, sino que me conecto únicamente con mis dispositivos. Sí, de hecho, pues, lo interesante de este tipo de redes es que, pues, no tienes que saber el protocolo, la comunicación, eso simplemente funciona. Listo. Gracias a la magia que ustedes hacen, evidentemente. Esa es la idea y ese es el, digamos, el plan último. Muy bien, entonces. Entonces, digamos, este módulo, este módulo lo que hace es que se comunica inalámbricamente con este, con este. ¿Este lo puedo levantar? Con este coordinador, pues, sí, puedes levantarlo. Listo. De hecho, aquí tenemos uno que es mucho más interesante, que este es celular. Y ese, entonces, este le va a mandar información al otro, según entiendo con esta red que hablamos. Exactamente, le manda información a este otro y este otro hace las veces de puerta de enlace para poder llevar los datos de los sensores a una red mayor, en este caso, Internet. Ajá. ¿Cierto? Específicamente ese es un gateway celular. Por ejemplo, pues, aquí en este caso tenemos, tenemos Internet, tenemos Wi-Fi, pero, por ejemplo, digamos, en una finca, donde nosotros queremos medir, digamos, la humedad de un cultivo, pues, digamos, es muy difícil decirle a un, oye, ponme aquí un Internet. Ajá, el Internet en medio de la finca, claro, no es tan fácil. En medio de la finca. Ok, vamos a ver este por acá, para poder ver esta cajita. Este, este, este lo que, pues, bueno, te lo llevaste. ¿Este? Sí, este lo que hace es que, pues, este es, digamos, un pequeño computador. Ajá. Este pequeño computador habla con él o se comunica, le pregunta los datos de las variables de entorno que hay, que me entrega este sensor y las procesa y las manda al coordinador. El coordinador ya se encarga, digamos, de completar los datos, por ejemplo, datos de localización, datos de seguridad, y manda ese dato a la nube. ¿Cierto? José, estábamos viendo como todo el ecosistema. Ya nos explicaste muy bien la teoría, cómo funciona. Hay forma de ver que uno de estos tenga algún tipo de funcionamiento. Esto tengo... Sí, tenemos, tenemos por acá uno, pero creo que ya lo teníamos. A ver, yo saco eso por acá detrás, que por acá detrás lo tengo. Tráetelos. ¿Qué podemos medir? ¿Podemos medir algo así como, no sé, la... ¿Qué fue lo que dijiste ahorita que medía que la atmósfera? De hecho, aquí, aquí podemos ver, yo aquí incluso tengo, tengo aquí un demo ya medianamente preparado. Listo. ¿Un medidor de qué? ¿Qué vamos a medir ahí? Vamos a medir la temperatura de este... ¿Del estudio? Del estudio, sí. Perfecto. Este nos está entregando la temperatura del estudio. De hecho, está bastante frío. 23 grados aproximadamente. A ver, vamos por partes. Vamos a tratar de voltear aquí, José, para que una de nuestras cámaras... Espera, espera, yo lo regreso acá. Realmente es este, ¿cierto? Exacto. Volteemos para que nuestras cámaras puedan ver la información que nos estás mostrando. Si quieres, te sientas en esta silla, José. Sí. Para que quedes... Gracias, Sebastián. ¿Pueden traer otros seis para mover la silla, Sebastián? Vamos a medir la fuerza del presentador para mover una silla. Dame un momento que parece que el que nos está fallando es el internet, el internet de aquí. Y aquí está conectado, ¿cierto? No, este no tiene nada que ver. Ah, bueno, aquí está. Ahí está. Aquí está. Muy bien. ¿Qué estamos viendo ahí, José? Bueno, aquí estamos viendo... Perdón, voy a... Varios sensores. Ahí sí. De hecho, este no lo tenemos conectado en este momento. Ok. Pero este sensor nos está dando... ¿Qué es este? Nos está dando la temperatura. O sea, este está mandando esta información al sistema. O sea, si yo me muevo hacia un lugar más cálido, ¿cambia la temperatura? Sí. ¿Hasta dónde me puedo ir? No sé, podemos ir. Si nos acercamos a una luz, por ejemplo... Ah, pero es que las luces de acá son frías. Mira, pero aquí hay una luz cerca. Ah, bueno, aquí hay una luz son led. No, pero es... Ah, ya, ya sé dónde. Vamos a ver. Voy a subirme a la parrilla de luces del canal. Sí. Tenemos otro más interesante. Ajá. Que es este. No, es este. Pero es que las luces son frías. Exactamente. Ah, ahí está. Ahí está Sebastián mostrando el sensor. ¿Sí cambia? ¿Sí está cambiando la temperatura? Vamos a ver si la está cambiando. Vamos a ver. De todas maneras, el nodo envía datos. De hecho, está subiendo la humedad. Está más húmedo por allá, Sebastián. Un poco. Sí, sudando. Debe ser la mano de Sebastián. A ver, ¿y la temperatura quedó más o menos igual? La temperatura, pues, parece que... Hasta ahora no cambia. Hasta ahora no ha cambiado. Bueno, Sebastián, un momentico y ya vamos a volver. Bueno, hasta las 8 de la noche, después de gente pasión y fútbol, miramos cómo están los datos. Me parece. Me vas a contar, José, que este... Este es un sensor de movimiento. Pues, la idea es... Parpadea. Pues, aparte de parpadear, el fin es para... Es desarrollar sistemas de seguridad. Por ejemplo, digamos, este sensor yo lo puedo poner detrás de una puerta o en una ventana y él detecta cualquier movimiento o cualquier cambio de posición. Una vez detecta el cambio, pues, entonces me lo reporta en el sistema y el sistema es capaz de enviarme una notificación vía correo electrónico o vía mensaje de texto. Más adelante, pues, nosotros aquí estamos desarrollando una aplicación, una app. Para este sensor. Para, no, para todos los sensores que estás viendo aquí. Y vamos a poder ver notificaciones, notificaciones push en tiempo real, ¿cierto? Sin necesidad de, digamos, de pasar por la red celular, el sistema de SMS. ¿Este funciona? O sea, si uno se mueve... Tenemos que mover aquí... Tenemos que mover si la temperatura ha cambiado. ¿En serio? O sea, aquí... Y si yo me muevo, este sí. Sebas, venga, este sí funciona. Venga, se lo presto es. Es que sí funcione o no, sino que es que las luces de aquí no producen calor. Venga, este sí, este sí, mueva, se brinque, salte, que baile por todo el estudio de versión metadez. Y ese sí nos va a mostrar el movimiento. Bueno, pero... Era mentira, no había que saltar. No había que saltar. Realmente... No, haz esto, más bien. No, 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 no. Déjalo así. Y mira cómo cambian, cómo cambia este... Hacia acá, José, por favor. Ahí, muéstranos... Ay, mira, ahí sí. Sí. Esto, él te muestra la posición en un plano cartesiano, que es JZ. Y digamos, si lo mueves o si lo giras o si lo volteas, pues te va a cambiar toda la información. El sensor, no tú. Se mueve él y no mueve el sensor. Mira, dice, pero era verdad, empezaste a mover el sensor. Y ahí sí nos hizo movimiento, ¿cierto? Sí. Eso lo podemos asociar, pues, a cualquier tipo de... A una notificación específica. Entonces, pues... Pues... Como... Como... Como te hablé de movimiento, también podemos... Podemos... También tengo... Pues, tenemos aquí un sensor de... De intensidad lumínica y nivel ultravioleta. Entonces, pues, el sensor, yo lo puedo poner, por ejemplo, en mi ventana y él me mide el nivel, el nivel UV que hay en el ambiente. Entonces, puedo hacer, puedo establecer una alarma de que, oye, llegó hasta un... Llegó a partir, pasó, digamos, el nivel UV pasó de un umbral que yo programo y que él me mande un mensaje de texto. Sal con el bronceador. José, ahorita me has mencionado, por ejemplo, puedo poner uno en la ventana, ¿cierto? Que me ayuda a medir la luz. Ahorita mencionabas, por ejemplo, mucho en las fincas se utiliza también o para el trabajo con la tierra se utilizan los de humedad o los de temperatura. Pero ahorita decíamos, Ibas y yo, que se está pensando en este tema de los sensores para las casas y las ciudades. Exactamente. ¿Otros usos se les está dando, digamos, un poco más cotidianos o que tienen que ver como con unas tareas más cotidianas de los seres humanos a los sensores? Pues, más que todo, la parte de las redes de sensores fue... Las redes de sensores inalámbricos fueron desarrolladas pensando inicialmente en la parte de seguridad, ¿cierto? Muchas alarmas utilizan redes de sensores inalámbricos o su base, pues, está basada en redes de sensores inalámbricos, no solamente sensores de este tipo, sino sensores, digamos, de detección de movimiento por infrarrojo. Pero también lo utilizan, por ejemplo, para temas de salud. Ejemplo, quiero medirle el ritmo cardíaco a un enfermo que tengo sin necesidad de estar mandando a la enfermera cada 30 minutos. ¿Con un sensor? Con un sensor, con un sensor. Y la idea es que los sensores sean cada vez más pequeños, ¿cierto? Mientras más pequeños, pues, aparte de ventajas, podemos tener como consumo, menor consumo energético, digamos, hacer los sensores menos invasivos, o sea, que sean más pequeños, que no estorben tanto. Y que estén en cualquier lado y en cualquier cosa. Claro, que estén en cualquier cosa, sí. De hecho, pues, ya se está hablando de un tema que se llama Smart Dust, que es como polvo inteligente. Y es miniaturizar estos módulos, pues, aquí está muy grande, al punto de que sean más pequeños que un grano de arroz. Wow. Y con todo el sistema de comunicación, de transmisión, baterías, etc. Aquí estamos viendo lo del polvo inteligente. Esto es un acercamiento hacia un dólar, una moneda estadounidense. Y ahí vemos que en el borde de la moneda se puede poner perfectamente lo que nos estabas hablando. Uno de esos sensores o uno de esos chips para poder hacer que las cosas sean mucho más inteligentes a lo que tenemos hoy en día. José, veo que el dispositivo, pues, obviamente funciona. Ya nos dimos cuenta por todo lo que hemos oído que funciona perfectamente. Pero, ¿cuál es la presentación final de estos dispositivos? Ponemos... La presentación... Sí, la presentación final, pues, digamos, todavía esto es un prototipo de caja. Pero la idea final es que el usuario pueda adquirir un kit como, pues, como compra, por ejemplo, un enrotador. Sí. Comprarlo, digamos, en un almacén de cadena, comprar los sensores y simplemente disponerlos en su casa. O sea, conectarlo, conectarlo al enrotador o, si no, pues, digamos, conectarlo a un plan de datos, prenderlos y ya. José, hablemos un poquito de high-tech micro, sensores hechos en Colombia. Contanos un poquito de la empresa y cómo es este proyecto y por qué apostarle en nuestro país al desarrollo de sensores. Porque sí se puede. Mucha gente dice que en Colombia es muy difícil hacer tecnología. Sí, realmente es difícil, pero es totalmente... es posible. Digamos, esto es un camino bastante largo, bastante arduo. Y el tema, el tema de high-tech sensores o el producto de high-tech sensores es, digamos, como el bebé que estamos cuidando ahí, realmente. Esto empezó o este desarrollo empezó desde hace más o menos unos cuatro años, desde el 2012. Incluso a partir de trabajos de posgrado que yo estuve realizando, pues, digamos, caí en la cuenta de esto sí se puede hacer, ¿cierto? Y empezamos un desarrollo de, bueno, vamos a hacer el diseño electrónico, vamos a hacer el diseño, vamos a diseñar los protocolos de comunicación, vamos a diseñar las aplicaciones en la nube, vamos a diseñar la forma de almacenarlo, de almacenar los datos, de visualizarlos, entre otros, ¿cierto? Y esto ha sido, pues, un recorrido, pero lo interesante de esto es que, pues, sí hay soluciones aquí en Colombia de redes de sensores inalámbricos, pero aquí nosotros estamos construyendo desde el módulo de comunicación hasta la aplicación que reciben los datos. José, y en el tema de costos, ya cuando esto se empieza a masificar, obviamente los costos comienzan a disminuir para el usuario final. Por supuesto, por supuesto, nosotros tenemos ya una proyección, todavía, pues, digamos, hay que aclararla, pero cada uno de estos nodos podría costar alrededor de unos 15 dólares, o sea, unos 45 mil, 50 mil pesos, y el módulo, y el módulo coordinador, más o menos unos 50 dólares, o sea, como unos 150 mil pesos, ¿cierto? Y la idea es bajarlo lo más posible. Ahí está una posibilidad, entonces, José, para que no solamente usted pueda tener sensores que ya vienen en sus dispositivos móviles, sino que también pueda usarlos para lo que más necesite, en su casa, en su lugar de trabajo, en su finca, o en cualquier sitio. HTM es la empresa de José, que lo invitamos a que visite su página y conozca muchísimo más de su trabajo. José, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Muchas gracias por invitarme. Y nosotros los invitamos a que se queden aquí en Canal UNE, porque luego de esta pausa le mostramos lo que podría ser la revancha de Pikachu. Una de las fotos más particulares tomadas en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la foto es de la agencia AFP y muestra el contraste de la ciudad maravillosa, donde desde las favelas se puede ver la opulencia de uno de los eventos más grandes y costosos de nuestro planeta. Hoy en Versión Beta lo llevamos a usted a reflexionar un poco sobre lo que está pasando, cómo a partir de hoy ya empezamos a deberle a nuestro planeta por los recursos que gastemos hasta finalizar el año. También hablamos de sensores y cómo puede estar su vida totalmente conectada y facilitarle cada una de las actividades diarias. Además le mostramos en nuestra actividad viral la famosísima venganza de Pikachu cazando seres humanos. Nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. ¡Chau, chau!